¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me andas helando, hasta con el vecino Eres tan lindo, tan bonito, pero muy celosito Eres tan lindo, tan hermoso, pero bien mentiroso Porque seguimos tumbando, y nadie nos puede parar Somos... ¡Lazo de corazones! Música Eres tan bonito, pero muy celoso Eres tan hermoso, pero mentiroso Siempre me andas helando, donde sea con quien quieras Siempre me andas helando, hasta con tu hermanito Eres tan lindo, tan bonito, pero muy celosito Eres tan lindo, tan hermoso, pero bien mentiroso Música Para los residentes de Bolivia Especialmente para todos los patocinos En Brasil, Argentina, Perú, Chile Con cariño Con cariño, te los dice ¡Las! 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 Por celoso me perderás Por mentiroso me perderás Más te vale que no se les Más te vale que no mientas Por celoso me perderás Por mentiroso me perderás Más te vale que no se les Más te vale que no mientas Música 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 Música